¡Oh, my heart, taking me back to blue, I'm falling into my heart! Te dieron la llave, es mío, a la ciudad swing, ¿eh? Bueno, me la dio Tomás Regalado. La que yo enseñé. ¿Tú diseñaste la llave? Claro, 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 claro que sí. Son muy bonitas, tienen mucho glamour. Meli, Chocarro, Chocarro y ella viven en el Doral Ice. ¿Alguna queja? Dame un segundo porque traje una lista. ¡No! ¡Ah, qué asustó! Yo quiero que tú me digas qué opinas tú de esa llave que se ganó Javier. ¿Bien merecida o no? Nos la merecemos nosotras, creo, ¿no? Yo quiero las llaves, tenemos que hablar con Tomás Regalado este lunes. ¡Qué melena, qué argentina amplón que tiene Javier! Y bueno, disfrutando con mis padres acá, mi papá, Roco, mi mamá. ¡Muerto piacere! Es que le, mucha felicidad y que le cumple por muchos años. ¿Le trajiste la longaniza de Argentina? ¡Eco, cosí, grande! ¿La longaniza es grande, gorda o fina? ¡Gorda y grande! ¿Cómo te viniste para la fiesta de cabal? Mirá, mostrate, mostrate. ¡Ah, miren, acá se abre un poquito esto! Acá se abre un poquito, un poquito nada más. Vengo de un baby shower. ¿Así vas a los baby showers? Sí, yo voy así. A ver cómo te viniste de glamorosa cumpleaños de Javi. ¡Guau! Pero mírenmela, la Ana María Polo, qué canchera. ¿Sos diseñadora? ¿Este diseñador este es tuyo? Sí, es. Este vestido me lo compré en eBay por 15 dólares un saco. Este me encanta, no importa el precio, cuando hay glamour y cuando hay... La próxima, la próxima me podrías vestir vos. Encantada. Esta mujer, en las redes sociales, el otro día comentaban que estaba cada día más linda. Bueno, esa es la buena mano, ¿eh? No puedo creer cómo estaba este ángel, está el de cold, Dios mío. Te cuento que es un vestido de mi mamá, aunque no lo creas. Tu mamá te dice... Revival. Es un revival. No, era de ella, boludo. ¿Era de ella? Pero el escote era para la espalda y cuando yo me lo pongo, me dice, te lo pusiste al revés. Y le digo, no, mamá, yo tengo que mostrarlo. Era la época. Hace 40 años me lo ponía yo. Yo lo lucí fantásticamente, lo lucí en Bélgica con el Rey Balduino. Bueno, ahora está con el Rey Seriani. Con Javier. Con el Águila. Cumpleaños de Javier Seriani, vamos a ver qué le desea a la gente para este próximo año. Por acá. Hay que ser muy feliz. Cada año te pones más bello, más delgado, más interesante y... Una palabra, Edith. Ay, bueno, bello. Todo lo que él desee para este día, este año y siempre se le cumpla. Muchas fiestas, que es lo que más le gusta a él. Ay, que siga brillando, que siga siendo auténtico y único como es él. Que me parece que brilla con luz propia, que tiene toda una vida por delante maravillosa y que no tiene techo. Que sea muy feliz y que tenga todas las bendiciones que tiene hasta ahora. Es muy bendecido y él sabe. Que se te cumplan todos los deseos, además, y me imagino los deseos que debes tener. Y que encuentres... Y que encuentres el amor de tu vida. Yo creo que Javier necesita una relación. El amor. Un amor. ¿De dónde podemos sacar un amor para Javier? Qué sé yo, pero si cuando la encuentren para él, busquen uno para mí. Ay, no, ¿por qué estás solita otra vez? Ay, sí. No, Ana. Tenemos que buscarte un alguien para vos. Un amor. Acá, alguna chica por acá es muy glamorosa. No. ¿Tu marido anda por aquí? Mi marido anda por aquí. Me lo voy a buscar. No, no me lo robes, Ana.